Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Una granada tirada en la banqueta provocó la movilización de la policía y guardia nacional, quienes por prevención ordenaron cerrar los negocios y retirar a las personas de la zona en Apaso del Alto. Una llamada al sistema de emergencias 911 reportó de manera anónima que había lo que parecía una granada en la calle de Javier Mina a unas cuatro calles de la central de autobuses en la cabecera municipal. Cuando la policía llegó y confirmó que estaba este artefacto de uso exclusivo, delimitó la zona y pidió el apoyo del ejército mexicano, quienes por protocolo pidieron a la policía desalojar y cerrar los negocios. Además de advertir a los vecinos no salir a la calle. Personal de la Sedena colocó un contenedor metálico y retiró los objetos sin que se detallara si la granada tenía o no seguro o si falló en su detonación. Pese a la movilización policial y cierre de la realidad por varias horas, no se registró mayor incidencia. Este martes, la Secretaría de Salud de Guanajuato reportó un incremento en últimas horas tanto de nuevos pacientes contagiados al virus como de fallecidos. De acuerdo con la actualización diaria de datos, se registraron 30 defunciones más, una tercera parte son víctimas de León. Suman ya casi 12.186 fallecidos en esta contingencia sanitaria. De las víctimas reportadas, solo siete tenían al menos una dosis de vacuna contra el virus. El resto de los decesos, pese a ser población que pudo tener acceso a las jornadas de vacunación, no estaban protegidos. También se registraron 771 casos más positivos al virus. León concentra 178 de ellos, le sigue a Irapuato con 70, después Zelaya que confirmó 52 más y San Miguel de Allende con 30. De forma general, el acumulado es de 168.174 casos, de los cuales 4.309 son casos activos y pueden contagiar. Lo sucedido en el municipio de Salamanca fue un acto terrorista que llama al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a cambiar su estrategia, pues la delincuencia organizada se está empoderando ante temas de impunidad, mientras que el gobierno del estado requiere una estrategia para contener extorsiones. Así lo expulso Juan Miguel Alcántara Soria, exprocurador en Guanajuato. El exprocurador indicó que se debe de dejar de dar abrazos a la delincuencia e iniciar con el esclarecimiento de los hechos de violencia a través de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional por el uso de explosivos. Incluso señaló que se deben de diseñar mecanismos que permitan a los ciudadanos que son víctimas de extorsiones tener una capacidad de denuncia y de respuesta más inmediata de parte de las fuerzas municipales y estatales. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx Recuerda que lo puedes hacer también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.